Durango ya enfrenta sequía grave, se deben tomar medidas. Conagua ya pone en sequía grave a una gran mayoría de los municipios de Durango. Estamos en febrero y ya tenemos sequía y otros municipios igual llegarán a sequía severa. En el 2022 se perdieron alrededor de 13 mil cabezas de ganado y por ello es muy importante tomar acciones preventivas desde ya. Así lo expuso el diputado panista Gerardo Galavís Martínez. No, pues miren, lamentablemente, nuevamente igual que cada año, estamos ya en sequía. Ayer estaba por ahí checando el tema de la Conagua, que ya pone en sequía severa a una gran parte del territorio de Durango, algunos de los municipios. Bastantes municipios están en sequía grave desde ya. Estamos en febrero y ya tenemos sequía. Algunos otros municipios todavía no entran en sequía severa, pero así como van las cosas, vamos a tener esta sequía grave en algún momento. En el 2022 se perdieron alrededor de 13 mil cabezas de ganado. Ahora es muy importante tomar acciones preventivas. Hay que entrarle al tema de la sequía ya. Sus servidores, diputado de 10 municipios en el Distrito 8, que son afectados gravemente la gran mayoría por esta sequía. Y bueno, es necesario el trabajo de los tres niveles de gobierno.